¡Suscríbete al canal! Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchos? En esta ocasión voy a poder echar para traer una video reseña de un libro que es colaboración con la editorial EDAF Muchísimas gracias a la editorial por la colaboración y por el apoyo Porque este libro a mí, pues me abrió un poco la mente, hacía un poco de mi creencia También hacía la forma en que yo entendía las cosas Así que para callarme y empezar a divertirlos, les voy a traer la video reseña del libro Poder personal de Juliana de Cali Este es un libro que como mencioné, tiene un muy buen interés a lo que es para abrirte la mente Con respecto a otro tipo de opiniones, otro tipo de creencias Está muy interesante, cuenta con la cantidad de 220 páginas Mi edición tiene solapas, aparte tiene un buen dibujo en la portada con color Y este libro cuenta lo siguiente Muchos te hemos tratado de entender la evolución de la ciencia La evolución del comportamiento humano Y sobre todo lo que es uno mismo al sentir estrés, miedo, preocupación Aquí vamos a ver todo a través de algo que se le dice el Reiki Es una arte marcial para lo que es la relajación Al igual que también el Mid Funnels y otro más Aquí pudimos ver como este diferente tipo de artes son explicadas Pero de una forma con experiencia Porque la autora tiene algo que ver en esto Ya que ella es familiar de un hombre quien practicó esto muchos años Y publicó mucho de esto Aquí vas a poder cada detalle, cada explicación En cosas buenas, sencillas y mejor Me caí ¿Qué podemos ver en este libro? Primero voy a decir que aquí pues es algo típico Como lo que es cuando te tratan de enseñar que es el karma O lo que es la yoga Cuando te expresan cierto tipo de curaciones Al menos en lo que es el ámbito espiritual Este tipo de cosas para mí son muy buenas Porque explican un poco lo que es otro tipo de ver las cosas Otro tipo de relajarte Cuando sientes que quieres hacer algo Como no sé dispararle una flecha a alguien en el cráneo o algo Y aquí como que vi que estaba más tranquilo Y sobre todo me quedé con ganas de saber Que podría aprender más Tanto en unos puntos como en otros Es cierto que a veces hay que tratar de dejarse relajar Por los instintos del cuerpo Pero también hay otras veces en las que sentí Que necesitaba aprender un poco más De eso que no sabía De eso que me preocupaba Y yo por esta razón puedo decir que Aparte de que el libro me gustó Si puedo recomendarlo Porque es una muy buena opción Para los que quieren tomar algo distinto Es interesante Le voy a dar la cantidad de 4 estrellas Porque el libro me gustó Me encantó Gracias a Edad por su colaboración Y me cae Y hasta aquí fue todo por ahora Muchachos Muchísimas gracias por acompañarme en otra video reseña Aquí en las puertas de la literatura Siganme acompañando Y no me iré sin antes decirles Que la próxima video reseña Le voy a tener que tocar A los cómics Venom Del número 150 Al presente No se lo pierdan Y no me iré sin antes 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 Y no me iré sin antes